Avanzar, avanzar Lágrimas y mi destino cambiaré Con mucha fe gritaré Aleluya Choca con rivales Haz que se enciendan con tu fuego Tan electrizante Como el rugido de un trueno Día que el futuro no es teoría Toma de mi mano, vamos hoy a despegar Grítalo con todo el poder Oh yeah, mirando al futuro Oh yeah, no me rendiré Nunca sentiré soledad Oh yeah, rompiendo mis miedos Oh yeah, hoy soy imparable Y hacia el futuro iré Y feliz de verdad o pasando un enorme dolor Compartamos las lágrimas y las sonrisas Porque ya tu gran temor al fin se desvaneció Avanzar, avanzar, el oír a saltos te frenará Quiebrará tu estilo de pelear Y no vas a poder Volar ni ver el camino que se va El motor arranca Haz que se acelere a toda marcha No seas cobarde Y a toda velocidad avanza Y aquel futuro no es teoría Toma de mi mano, vamos hoy a despegar Getter Bam Bam Getter Bam Bam Getter Bam Bam Grítalo con todo el poder Oh yeah, mirando al futuro Oh yeah, no me rendiré Getter Bam Bam Getter Bam Bam Getter Bam Bam Nunca sentiré soledad Oh yeah, rompiendo mis miedos Oh yeah, sé que venceremos Los excepciones que vendrán Alguien me caiga me voy a levantar Getter Bam Bam No me rendiré nunca más Cumpliré mis sueños, no voy a dotar Vamos al futuro que brillará Getter Bam Bam Getter Bam Bam Getter Bam Bam Grítalo con todo el poder Oh yeah, mirando al futuro Oh yeah, no me rendiré Getter Bam Bam Getter Bam Bam Getter Bam Bam Nunca sentiré soledad Oh yeah, rompiendo mis miedos Oh yeah, hoy soy imparable Y hacia el futuro iré Yeah, 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 yeah Un, dos, tres, estamos ok Por el viento volaré Yeah, 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 yeah Vamos todos al lugar que Nadie nunca pudo ver Si es que lloras Mil veces estás bien Porque pronto se que se secarán Las lágrimas se ayer En aquel futuro que brinda su luz Son muchas de las personas que muestran valor Y luchan por sus sueños, todas son Pero no te rindas tanto el dolor No pierdas nunca tu convicción Jamás renuncies ni Te desanimes porque sola no estarás Toma la oportunidad Hoy es el tiempo Concentré tu hermano Para ayudarte Poco a poco Ya no hay razones Para que te rindas Lucha siempre con fe Ya no llores Porque tienes un resplandón Que está brillando justo sobre ti Espero que nunca pienses En perder las ilusiones Que te quedan por parte Querer ser pero Si los recuerdos te quieren herir Mira Aquel futuro en que serás feliz